Buenas tardes, aquí les vamos a mostrar cómo funciona un jabón nuevo que vamos a ingresar a nuestra tienda que es para aclarar lo que es todo, todo el cuerpo, ok? Eso es lo que vamos a hacer, lo sacamos de nuestro paquetito, lo mojamos un poco y vamos a aplicar directo en donde querramos aclarar nuestra piel Así como yo lo estoy haciendo, lo tomo por aquí Tiene un aroma riquísimo, tiene vitamina C, tiene muchos ingredientes que nos van a ayudar a aclarar nuestra piel y también trae protector solar, es otra cosa que les gustó También este jaboncito red protector, así es que nos va a proteger ahora que viene el verano que viene solecito ya fuerte nos va a ayudar a protegernos y a que nuestra piel ya no se queme tan fácil y a prevenirnos obviamente de muchas enfermedades provocadas por el sol vamos a hacer esto que estoy haciendo yo por unos minutos 3, 4 minutos, si quieren durar un poco más de tiempo lo pueden hacer y vamos a empujar con agua y secamos y para que vean la vida y para que vean la diferencia